Para apreciar plenamente el impacto de Vinicius Jr. la temporada pasada, hay que guiarse por los números. 15 goles para ayudar al Real Madrid a ganar otro título español. Otro gol crucial para ganar una segunda final de Liga de Campeones en tres temporadas. Máximo goleador del Madrid con 24 goles y 11 asistencias pese a perderse dos meses de campaña entre noviembre y enero. De hecho, ningún jugador tuvo más implicaciones en goles en la Liga de Campeones. No es de extrañar que sea el favorito para ganar el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo. Máximo goles haciendo tantos gols, dando tantas assistencias y ayudando a mi equipo en los momentos más importantes porque es donde me sinto más confortable, que es jugando contra los mejores. Es donde tengo más espacio, donde tengo más seguridad. Y es donde mis compañeros confío más en mí, que saben que en los momentos importantes yo voy a estar allí para ayudar a todos ellos y seguir haciendo lo que es lo más importante es me divertirme dentro de campo. Se está divirtiendo en la cancha, pero en su estricto régimen de acondicionamiento físico, Vinicius Junior, respaldado por su dedicado equipo, sigue el ejemplo de su ídolo Cristiano Ronaldo para garantizar que esté en su mejor momento física y mentalmente. El último brasileño en ganar el Balón de Oro fue Kaká en 2007. Solo Neymar ha terminado entre los tres primeros desde entonces. Pero como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya no dominan, Vinicius Junior se ha consolidado como el abanderado de una nueva generación. No me gusta mucho de hablar sobre mí o sobre la bola de oro, pero es algo que en los últimos meses todo el mundo viene me preguntando, todo el mundo viene hablando muchas cosas sobre los jugadores, todo el mundo hablando y desejando lo mejor para mí. Yo acabo acreditando que soy el mejor y a cada día que pasa dentro de campo, todo el mundo está hablando sobre mí y cosas boas. Yo tengo más confianza, no sé qué va a pasar, pero que vengan lo mejor y que sé que yo soy uno de los favoritos para ganar este troféu y si puedo ganar, voy a estar muy feliz. Te has ganado seis objetivos en la Liga Champions League. Te has ganado el objetivo de poner el juego en la oposición en dos finales de la Liga Champions League. ¿Qué es la presencia de la gran ocasión que te disfrutas tanto? Yo siempre sonhei en estar en el Real Madrid, entonces yo aproveito cada momento como si fuera el último porque es un momento donde todas las personas están me asistiendo, donde todo el mundo quiere ganar el mejor equipo del mundo y poder jugar junto con mejores y poder hacer tantos gols en tantas finales y poder ayudar tanto. Solo tengo 24 años y quiero seguir así por mucho más tiempo y poder hacer una gran historia en este gran club que yo juego hoy y que ni todos pueden tener oportunidades. Por eso yo digo de disfrutar y aproveitar cada momento con esta camisa. Yo siempre confío mucho en mi padre, en mi familia y en todas las personas que están a mi alrededor, ellos siempre dicen que el trabajo y la disciplina me van llevar a lugares que yo nunca imaginé y desde entonces yo siempre confío en ellos desde que yo era muy pequeño. Yo tenía mucho miedo de mi padre de poder hacer las cosas erradas y llegar a casa y ficar de castigo y no poder jugar fútbol, entonces yo siempre confío en ellos, siempre tuve la cabeza focada en mi mayor objetivo que era dar una casa mejor para ellos, que era estrellar en mi clube de corazón, que era el Flamengo y con el pasado tiempo fue jugar en el Real Madrid, entonces nada mejor de hacer las mejores cosas en los mejores lugares con las mejores personas, entonces hoy tengo la tranquilidad de poder hacer las cosas ciertas, por lo que mi padre, mi madre y toda mi familia me enseñaron durante la caminada. Tiene el mundo a sus pies, pero Vinicius Jr. también se ha inspirado en las leyendas del balón de oro del fútbol masculino y femenino que lo precedieron. Femenina, sin duda, tengo que hablar de Marta, que es la mayor que ya pasó por el esporte, donde tengo un carío muy grande por ella porque creo que ella conseguió cambiar el esporte y colocar en el patamar que merece. El fútbol femenino a cada día está creciendo más. Y a Marta fue una de las pioneiras en hacer eso. Jogó tantas veces por el Brasil, conseguió hacer tantos gols y ganó tantas veces la bola de oro como nadie. A Marta es para la gente, lo que Pelé fue, fue para todas las personas del Brasil como fue Ayrton Senna. El balón de oro es una gran historia. Hay algunos gigantes de fútbol que ganaron. Quienes son las inspiraciones en el juego de los hombres que te motivan? Sobre los jugadores, tengo Kaká como ejemplo, tengo Ronaldo que ganó, ganó 2 veces, tengo Ronaldinho, Rivaldo, muchos jugadores del Brasil que ganaron la bola de oro, pero sin duda el Ronaldo y Ronaldinho somos los más próximos, donde ellos dicen todos los días para mí que tengo que ganar la bola de oro. Y estuve ahora con el Ronaldo, donde yo estaba en Ibiza y treinei en la casa de él. Y él dijo, ah, entonces, treina aquí más unos días para você ficar cada vez más próximo de la bola de oro. Son jugadores que hicieron algo increíble y poder, podiendo concorrer a la bola de oro y poder ganar un premio que, como fueron la lenda y los jugadores que me inspiraron a llegar hasta aquí, va a ser algo muy increíble. Disciplina, constancia, trabajo duro y humildad han sido palabras claves en la carrera de un hombre que rompió los libros de récords con la camiseta del campeón de España. Vinicius Jr. se ha acostumbrado a sumar premios a su impresionante salón de trofeos. Aquí en su casa de Madrid, con el respeto universal de sus pares, el balón de oro aún podría confirmar el crédito que tanto merece.